Se habló también del tema de seguridad de alcaldes, la necesidad que la Unidad Nacional de Protección revise en la situación el delegado de la UNP precisamente afirmó que para el comité, el CERREM de la próxima semana se presentarán casos de alcaldes cuya seguridad debe revisarse, tomar medidas de protección, debe plantearse en el comité. Y algo que expuso el ministro del Interior, que es importante destacar también, porque dentro de la política del gobierno no es tampoco la acción de fuerzas militares y de policía nacional la manera como vamos a poder obtener una paz estable y duradera. Que lo que se requiere es la transformación de los territorios como garantía de la paz. Y entonces el señor ministro del Interior nos presentó en todo el proyecto que se viene desarrollando y bajo su liderazgo para cumplir los acuerdos de paz con las FARC del 2016. Lo que significa en los municipios PEDED, la especial atención para el desarrollo territorial. En lo que igualmente, como lo planteaba alguno de los alcaldes, es necesario revisar la situación de los municipios que no tienen esa característica pero que están igualmente con necesidad de transformaciones en sus territorios de mejorar las condiciones de vida de la población. Con lo que viene desarrollando el ministro Cristo en todo el país, la atención igualmente al departamento de Arauca. La expresión para concluir del comisionado de paz reconociendo esta realidad, reconociendo la voluntad que se ha tenido no solo desde su oficina, desde la delegación del gobierno, sino del propio presidente de la República y la necesidad para poder avanzar, volver a hablar de negociación, la necesidad de que el Ejército de Liberación Nacional dé claras muestras de su voluntad de paz.